Oye señores, quiero que sepan Tengo un problema peirurandote Me siento triste y preocupado Porque pa' todo me ensucio el bigote Oye señores, quiero que sepan Que tengo un problema peirurandote Me siento triste y preocupado Porque pa' todo me ensucio el bigote Si tomo vino, me ensucio el bigote Si tomo mango, me ensucio el bigote Si tomo cerveza, me ensucio el bigote Toma lo que coma, me ensucio el bigote Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla En la orequita Le hace cosquilla En la boquita Le hace cosquilla En la rodilla Le hace cosquilla Más arribita Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquilla En la orequita Le hace cosquilla En la boquita Le hace cosquilla En la rodilla Le hace cosquilla Más arribita Le hace cosquilla Le hace cosquilla Le hace cosquilla Le hace cosquilla